Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el Dr. Jorge Saldaña desde el Centro de Urología Avanzada Urocen en Lima, Perú. El día de hoy estoy muy contento y quería compartir con ustedes esta contenticidad, entre comillas, porque el día de hoy realicé la cirugía número 3000 de Próstata con Láser Holmium. Y normalmente la gente me dirá, oye, Láser Holmium siempre es, oye, ¿qué es esto? O sea, a mí me dicen, mi familiar lo operaron con láser, otra lo operaron sin corte, lo operaron así, lo operaron de la próstata. ¿Qué tiene de especial el Láser Holmium? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial que lo festejes, que festejes 3000 cirugías? Y eso que son 3000 que las vengo haciendo desde el año 2009, ¿no? Estamos en 2023, ¿no? Es decir, ya hay una buena cantidad, son 14 años realizando este tipo de cirugía. Y bueno, para orientarlos de alguna manera, quiero informarles de que las cirugías de próstata son de muchos tipos. Está la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica, cirugía sin corte que puede ser la RTU o raspado de la próstata, el plasma, el láser verde, el láser tulium, el láser diodo, el láser holmium. Y también existe otro tipo de tecnología que es a través del vapor de agua que se llama Resum. Fuera del país también existen otros métodos, por ejemplo, el aquablate y otra serie de métodos que también existen para el tratamiento de los problemas de la próstata. Pero hablemos esencialmente por qué me encanta el láser holmium. Me encanta el láser holmium primero porque lo sé usar muy bien. Es una cirugía bastante difícil de aprender, por eso es que pocos médicos acá en el Perú la utilizamos. Y que tiene una curva de aprendizaje muy larga, es decir, te tiendes a demorar 100 o a veces 200 o 300 o a veces nunca, la llegas a aprender porque tiende a ser difícil. Pero una vez que la llegas a dominar, es una maravilla. Es una maravilla técnica, es como los arquitectos cuando empiezan a utilizar el autocad y al inicio es toda una pesadilla, pero luego lo empiezan a utilizar y todo eso es una maravilla. O los editores de video, por ejemplo, acá Fabricio que está detrás editando, utiliza unos programas que la verdad que yo no entiendo, pero una vez que lo aprendes a utilizar, salen una maravilla de videos. Igual, de la misma manera, cuando empiezas a utilizar bien el láser holmium, es una tecnología que sin corte a través de un equipo que ingresa por el orificio del pene, puedes retirar próstata de todo tamaño. Puedes operar próstata de 20 gramos, que es lo normal, hasta próstata de 50, 70, 100, 150, 200, 300, hasta 400 gramos sin relativamente ningún problema. Tanto que casi no hemos tenido ninguna paciente que haya necesitado transfundirse sangre, dos en 14 años, ningún paciente que se haya muerto, ningún paciente que haya requerido cuidados intensivos, ningún cuidado especial, ningún paciente ha quedado impotente, ni ningún paciente ha quedado incontinente en 14 años. Esas son las maravillas. Y hemos tenido pacientes de todo tipo, pacientes que han tenido infartos recientes, diabéticos al por mayor, hipertensos al por mayor, octogenarios o aún mayores de 90 años al por mayor también, pacientes muy delicados, pacientes muy inflamados, pacientes que requieren recuperarse muy rápido porque tienen muy poco tiempo, porque si no pierden el trabajo de todas las edades, ¿no?, para poder tratarse y los resultados son sorprendentes. Pero esto es como las zapatillas de Messi. El hecho que tú tengas las zapatillas de Messi no hace que juegas como Messi. El hecho que tengas el laser goalie no hace, la cirugía hace perfecta. Tienes que buscar un buen médico porque yo estoy hablando para Perú, pero yo no estoy en el resto del planeta. Y entonces, cuando escoges una cirugía con láser holmium, fíjate en la experiencia que tiene ese médico. Esa experiencia es invaluable para manejar esto acá, porque a diferencia del láser verde, donde no necesitas mucha experiencia, o el láser tulium, donde no necesitas mucha experiencia, o el resum, donde tampoco la necesitas, en el láser holmium sí la necesitas. Es una cirugía que tiene una curva de aprendizaje muy larga y que requiere de una gran experiencia para poder lograr el éxito. Pero una vez que lo logras, es una maravilla. Es una maravilla porque es un láser que no toca prácticamente los tejidos aledaños a la próstata, no toca los nervios erectores, casi no toca el esinter si manejas bien la técnica, y tienes una recuperación extraordinariamente rápida. La persona en una o dos semanas está haciendo su vida prácticamente normal, salvo por las actividades deportivas y prácticamente las actividades sexuales, que sí lleva a demorar como un mes en volver a hacerla. Entonces, quería compartir con ustedes esto, quería compartir la razón por la que estoy contento, porque cuando yo empecé esta cirugía, pensar en 3.000 cirugías era como que, uff, qué lejos. Pero lo más importante es haber podido ayudar a un montón de pacientes, de un montón de países, más de 30 países que he recibido. He tenido el honor de recibir pacientes de muchos lugares del mundo que han venido y han conocido en mí para operarse desde Estados Unidos, desde Canadá, desde Corea, el más lejano, desde Australia y prácticamente toda Latinoamérica. Y estoy contento de haber apoyado a toda esta gente y mucho más contento de poder ayudar a más gente. Así que si tienes alguna duda o algún comentario sobre esta cirugía con láser holmium, conocida como OLEP, déjamelo acá en los comentarios. Y yo, súper encantado de poder ayudarte y aclararte todas las dudas que puedas tener sobre una cirugía que no causa dolor, que no ha sangrado, prácticamente no tiene efectos secundarios o son mínimos si es que la manejas bien y que te devuelve la tranquilidad de poder orinar muy rápido y sin problemas. Soy el Dr. Jorge Saldaña, desde el Centro de Neurología Avanzada Aurocen en Lima, Perú, y nos vemos en la próxima. Ah, y me olvidaba, no te olvides de seguirme en mis otras redes. Me puedes seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter y hasta en LinkedIn. Nos vemos pronto.